No puedo darte el corazón Mire donde quiera mi nota Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi de roca Quítate la roca si está bien No dejes nada por hacer y es Si has venido a comprarme Márchate si vas a venir conmigo a Galaterra Tarde voló, siga hacia el mar No hay que amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero quizás si que nací para apostar Nada por mí Yo no estoy contra las cuerdas Y no veo ni una forma de salir Pero voy a buscar fuerte mientras puedas ¡Gracias! 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 Tarde voló, siga hacia el mar Tarde voló, siga hacia el mar No hay que amanecer en esta ciudad Tarde voló, siga hacia el mar Y no sé si nací para correr Pero quizás siquiera nací para apostar ¡Gracias! Ya no puedo darte el corazón ¡Gracias! 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 Tarde voló, siga hacia el mar ¡Gracias! Gracias Por ahí tuvimos San Luis A ver